Esto también es posible con una inversión menor a través de las escuelas de educación superior y en el caso de institutos, el fuerte es la empleabilidad que puede generar aún más oportunidades a egresados de estas carreras. Silvana, muy buenos días. Muy buenos días, mi querido Nicolás. Estoy muy contenta nuevamente de estar en tu programa. Hace más o menos dos meses he estado visitándote para hablar justamente de este tema tan importante que es la revalorización de la educación técnica y ahora que hemos tenido además una visita a México, que hemos tenido mayores acciones en relación a la promoción de la educación técnica, también me gustaría comentarte en relación a esos mitos que están alrededor de la educación superior y que tenemos sí o sí, para ver el tema del desarrollo en nuestro país, que es superarlo. Y esa es una misión también desde la comunicación. Cuando se trata, de hecho, de elegir una carrera, solemos pensar inmediatamente en la universidad, como habíamos comentado, ¿no?, para poder realizar posteriormente estos estudios de posgrado y un mejor futuro, pero esto también es posible con una inversión menor a través de las escuelas de educación superior y en el caso de institutos, el fuerte es la empleabilidad que puede generar aún más oportunidades a egresados de estas carreras y si bien es cierto, siempre ha existido una valoración más alta por las universidades frente a los institutos y escuelas, creo que a continuación vamos a poder derribar algunos mitos que respaldan con cifras, además, que se demuestran lo contrario. Sí, Silvana, nosotros hemos tratado de introducir acá, o sea, con la idea de salirnos del fango, porque estamos hace demasiado tiempo en el Perú revolcándonos en el fango, en la polarización política y no tenemos un diseño de plan para los próximos 30 años para el Perú, de todo lo que podemos hacer para explotar de manera inteligente nuestros recursos y que la gestión de ellos nos permita cambiar la vida a la inmensa mayoría de peruanos. Ahora, cuando te pones a discutir en esos términos, resulta que necesitas ingenieros y necesitas técnicos, ya no necesitas más abogados, ¿no es cierto? O sea, de eso ya tenemos suficientes y de algunas otras profesiones que en realidad, incluso comparativamente, terminas ganando menos que un técnico a la hora que te pones en el mercado laboral, ¿no? Por supuesto, Nicolás, de hecho, ahí quiero hacer mención, además, tú que estás siempre en el tema coyuntural y tus radio oyentes y quienes también te ven a través de la televisión están atentos. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, habló además en el Congreso sobre su plan en términos de la promoción de trabajo y me gustó algo y es algo interesante que rescato, pero nosotros hemos estado muy de cerca con esta propuesta y es la promoción de la empleabilidad como una de sus líneas importantes, más importantes, la promoción del empleo decente, la protección de los derechos fundamentales. Vimos lo que había sucedido hace unos años en Nicolín y fue terrible, fue devastador y creo que es un punto importante que hay que seguir conversando y abordando y el empleo temporal que también se impulsa muchísimo para tratar de agilizar un poco la economía de las familias peruanas. Entonces, me parece que ya ese es un paso importante desde el tema, como tú mencionas, de planificar, de ir viendo cuáles son estas líneas estratégicas desde el Estado, pero desde ya la academia, desde las instituciones educativas, es importante mencionar, nosotros estamos también mirando de cerca la empleabilidad y ahí recae el tema del mito, el Perú no solamente necesita universitarios como tú mencionas, según un informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la empleabilidad de los profesionales técnicos creció en 5.4% entre el 2019 y el 2022, es decir, periodo pre y pos pandemia, y se redujo en 4.2% para los profesionales universitarios. Tal cual como tú mencionas, esto es una estadística que respalda ya la sensación de que muchas carreras universitarias no están respondiendo a la necesidad del mercado laboral. Y te doy otra data que también la hemos conversado anteriormente, se necesitan más de 300.000 profesionales técnicos al año y solo egresan 100.000 y eso refleja un déficit significativo importante. Pero que se nota, Silvana, ¿sabes cuánto fue un punto de inflexión? Cuando se hizo la obra de Melchorita, no habían soldadores, tuvimos que importar soldadores, Silvana, porque no teníamos soldadores. Y si nosotros pensamos en el Perú del futuro, a partir del puerto de Chancay, la construcción, Polo Monzón decía que hay que construir no una refinería, hay que construir una mega refinería para dejar de exportar piedras y empezar a procesar el mineral como... Escúchame, la Oroya se hizo en 1922, Silvana. En 1922, estamos en 2023 y no hemos hecho una refinería que multiplique lo que ya habíamos podido hacer hace 100 años. Entonces, ¿qué va a requerir esa refinería? O sea, técnicos, montones de técnicos, por ejemplo, ¿no es cierto? O para la construcción, que hay que hacer trenes, hay que hacer el tren este de cercanías, el proyecto este espectacular que están planteando los chinos, de hacer un tren que una el Pacífico con el Atlántico y reemplace el Canal de Panamá. Todo eso va a necesitar técnicos y no los tenemos. Y eso te ayuda muchísimo, como tú mencionas, al tema de mejorar nuestra competitividad. Tú ves mucho de los camiones, ves de las vías que están saturadas, que pasan carros, camiones, buses. Y eso no nos ayuda a ser un país más competitivo. Necesitamos reducir tiempos en llevar estos minerales, en planificar, ¿no? Entonces, sí es importante lo que mencionas. Yo quiero hacerte un comparativo muy rápido. Yo, como presidenta de la red Teclatán, viajé a México para suscribir a uno de nuestros nuevos asociados, que es la Universidad Tecnológica de Tijuana. Y es muy interesante su mirada, ¿no? Ya los mexicanos, además, son mucho más grandes a nivel de educación técnica y tecnológica. Y ellos tienen una particularidad que es muy enfocada a la metodología de competencia. Entonces, toda su mirada a nivel local está relacionada a cuáles son esas competencias que se necesitan para justamente mejorar la competitividad y la necesidad de estos perfiles a nivel local. Y en Tijuana, específicamente, que está justo al borde de la frontera de Estados Unidos, ellos necesitan competencias relacionadas a ingenierías aeronáuticas. Eso es algo que yo no conocía cuando ya lo vi ahí me di cuenta. Grandes industrias en relación a eso y también al plástico. Y entonces, su visión está en eso. Está en generar competencias específicas para esas industrias. Y la metodología está en aproximadamente, si no me equivoco, entre el 70 y 80% del tiempo de estudio en una mirada práctica. Entonces, eso creo que agiliza muchísimo más. No, digamos, la currícula está dirigida justamente para que los chicos en el tiempo que estudien está justamente solamente para aplicarlo a nivel de práctica. Entonces, esto es lo que nos falta también, Nicolás, y creo que es importante de mencionar, pero no nos, vamos a decir, nos vamos por la tangente cuando solamente hablamos a nivel nuevamente público y a nivel hasta privado sobre el único tipo de educación que hay, que es la universitaria. Y como vemos, no es así. Mirá, las aulas que ustedes están viendo ahora están relacionadas a la parte práctica de la Universidad de Tijuana. Bueno, eso me ha parecido una práctica muy interesante que la vamos también a tratar de gestionar a nivel de gestión de conocimiento con nuestras instituciones, ¿no? Y nuevamente, solamente para mencionar, como tú decías, cuanto más hay un déficit mayor de perfiles soldadores, algo que nosotros podríamos decir que es algo tan sencillo. Hay un déficit, pero son especializados. Están en estas competencias específicas, el retorno, la inversión, digamos, de salario que ellos tienen crece. Entonces, según el INEI en el 2022, el ingreso promedio por trabajo para las personas con educación técnica, con estudios de educación técnica, aumentó en 13%, Nicolás, mientras que para los universitarios el incremento solo ha sido del 5.2%. Entonces, vemos que el incremento ya de salarial y dentro de sectores que parecen no tan evidentes, como son los de servicio, que son los que el sector más importante, en realidad, en el que tenemos, por ejemplo, en la capital o en grandes ciudades como Piura o Arequipa, se evidencia en un incremento mayor a nivel salarial, que es una de las cosas que más le importan a las familias, ¿no? Y la recuperación, finalmente, de la inversión que han hecho para estudiar, que es súper importante, que lo decidan, que inviertan para estudiar, es muy rápida en educación técnica, porque es mucho más barata, es mucho más económica. En ocho meses o un año tú puedes ya tener el retorno de inversión de lo que has invertido en tu carrera. ¿Qué ha sido en tu capacitación? Silvana, tenemos que terminar por hoy. Yo te agradezco mucho por seguir introduciendo este tema, que yo creo que le tiene que cambiar el chip a los chicos, pero también a los padres de familia, ¿no? Es decir, porque tienen que pensar en la realidad del mercado laboral y en la realidad de las necesidades del país para construir el futuro. Y hay que introducir, además, aparte de lo que conocemos tradicionalmente como carreras técnicas, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, un chico que maneja todo este tema de redes sociales, de diseños, de plataformas, puede ganar muchísimo dinero con una carrera que le cuesta, pues, 18 meses, ¿no? Y que además están en permanente perfeccionamiento. Pero eso ya hablaremos en otro momento, Silvana. Queda como pendiente. Por supuesto. Ahí estoy aceptando tu siguiente invitación, mi querido Nicolás. Muchísimas gracias solamente por eso, para que superemos estos mitos. y que siendo la formación técnica más accesible en términos económicos y temporales, apostemos por ella para enfrentar estos desafíos del siglo XXI. Muchísimas gracias nuevamente, Nicolás. Muchas gracias a ti, Silvana.